Hubo un reclamo importante a los trabajadores, en tanto la mesa de gestos públicos, nuestra propia autocrítica indicaba la necesidad de dar una lucha de verdad, real, por la defensa de nuestra propia plataforma, es que nuestra organización de la Nación fue hoy día mantener un padre indefinido sin que acá... ...los avances sustantivamente respecto a los montos que está planteando la mesa de gestos públicos. Lo digo porque además, efectivamente, los trabajadores de la salud hospitalaria están un 40% por debajo de la renta promedio de cualquier funcionario público. Entonces, los que menos tenemos que perder, es decir, los que menos ganamos estamos más dispuestos a dar hasta los últimos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!